cincuenta cero siete, ahora cuando quieras, estamos a tu servicio, WhatsApp, UFRO Radio, más cincuenta y seis, nueve, setenta y uno, cuarenta y uno, cincuenta cero siete, UFRO Radio, más cerca de ustedes. Todo el análisis deportivo, regional, nacional, e internacional, lo encuentras en un solo lugar. UFRO Deporte. Por UFRO Radio y UFRO Visión. Comienza el debate con un completo equipo de profesionales. Miércoles de Deporte Paralímpico y nuestro especialista David Padilla analiza el calendario internacional que disputarán este año dos mil veintidós. Los distintos deportistas nacionales y regionales en sus categorías y también nos cuenta lo que sucede en el Club Teletón Temuco. En Deporte de Temuco se alistan para viajar a la región de Valparaíso y disputar su partido en condición de visita ante Unión San Felipe en el cierre de la fecha 10 del campeonato de ascenso. Los dirigidos por Cristian Arán deberán sumar de a tres para escalar nuevamente la tabla de posiciones y luchar por un cupo a primera división. Anoche se disputaron dos duelos por el campeonato de ascenso. En el Luis Valenzuela Hermosilla con una jugada polémica. Copiopó venció por la cuenta mínima a Deportes y Quique, mientras que en el Estadio Santa Laura, Recoleta igualó dos a dos ante Santiago Morning. Hoy en la tarde, Melipilla ante Wanderers. En La Pintana, Cobreloa con Bernechea y Rangers ante Santa Cruz. Luto en el boxeo. A los 92 años de edad, en la ciudad de Villarrica, falleció el destacado ex deportista Carlos Lucas, quien representó a nuestro país en las Olimpiadas de Melbourne, Australia y además, representante del Comité Olímpico Chileno, nos cuenta de su historia con el boxeador. Chilenos por el mundo, tenis y mucho más en una nueva emisión de Ufro Deportes. Ufro Deportes, por Ufro Radio y Ufro Visión. ¿Cómo están? Buenas tardes, somos Ufro Deportes. Ya estamos en vivo y en directo el día de hoy junto con Don Carlitos Hernández. Don Carlos, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, está como engañoso el día, porque está... No, está helado el día, derechamente, yo creo que está helado. De hecho, yo tengo las manos heladas, estaba con la chaqueta de, con la casaca de Ufro Medios, pero me la saqué, yo estoy con la polera institucional, pero... Me acabo de dar cuenta la temperatura que pusiste. Acá adentro hace calor. Pero encendí, encendí un poquito más el aire, pero la verdad que creo que ha sido bastante frío afuera, bueno, después de una jornada de lluvia como la de ayer, hoy día también, en algunos momentos. La mañana llovió un rato bastante fuerte, eso de las once y media, un cuarto para las doce, fue bastante fuerte la lluvia. Y se supone que vamos a tener lluvia por los próximos días, varios días con lluvia, mañana hay 100% de probabilidades de lluvia, así que prepararse para lo que viene con este frente de mal tiempo. Hay alerta temprana, de hecho, por el sistema frontal declarado por la don Emi. Vi un video de la directora don Emi, regional, donde también hablaba sobre el frente de mal tiempo. Así que, a prepararse. Pero bueno, aquí estamos, como siempre, en esta jornada de miércoles 20 de abril con muchas novedades. Vamos a hablar de deporte paralímpico, como todos los miércoles. También de boxeo, lamentable, ¿no es cierto? El fallecimiento del gran boxeador Carlos Lucas. Y también vamos a hablar de fútbol, de todo lo que se viene, porque ayer se jugaron dos partidos ya de la nueva fecha, esta fecha del fútbol de ascenso que se jugó, perdón, que se juega entre semana, ayer con dos partidos, hoy continúa con tres partidos y tres el día jueves. Así que tenemos harto fútbol también en la tarde. ¿Cuál es el partido que va televisado, Alvarito, en la noche? Porque hay dos partidos a las 20.30. Cobreloa con Barnechea y Rangers con Santa Cruz. Uno me parece que va por la aplicación que le permite a TNT ganar más plata y la otra va por el sistema de cable que tenemos todos contratados, aquellos que podemos, la verdad. Yo tengo la pura aplicación. Usted tiene la aplicación, sí, lo que pasa es que yo necesito contar con la otra y no voy a contratar la aplicación, más allá de que la aplicación te permite ver la repetición de los partidos, cosa que se agradece, pero me parece que es demasiado dinero. Usted, José Antonio, tiene contratado ¿cuál de las dos? ¿Ah? En el cable. ¿Pero ahí paga TNT aparte? O sea, no lo paga, bueno. Pero allí está usted en estos momentos con esa manera de poder ver los partidos. Ayer, Copiapó derrotó a Iquique 1-0, el partido que se jugó en el estadio Luis Valenzuela, de la región de Atacama, y Recoleta, después avanzada la noche a las 20.30 en Santa Laura, igualó a 1 con Santiago Mornin, partido que se jugó en la Catedral del Fútbol Chileno. Hoy a las 6, Melipilla con Santiago Wonders, ya a las 20.30 dos partidos, Cobreloa con Barnechea y también a las 20.30 Rangers con Santa Cruz. Carlos Hernández, usted está buscando información en... Sí, estaba buscando la programación. La programación que cada vez es peor. La tengo, la tengo por acá la programación. Ah, pero si aquí la tenía, estoy... No, 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 si la tenemos por acá porque Alvarito la había enviado. Justamente mañana a las 2 y media juega el puntero, a las 2 y media, el puntero del campeonato. Aquí está. Ah, no, perdona, perdona. Hoy día, hoy día a las 8 y media, el que va por estadio TNT, o sea, por la aplicación, es el de Cobreloa con Barnechea. Me imagino que toda la gente de Calama, los hinchas de Cobreloa deben estar contentos con eso. Y el otro duelo, el de las 20.30, pero de Rangers con Santa Cruz, es el que va por... por la pantalla... Por las dos. Habitual, claro, va por las dos, pero va... O sea, lo que pasa es que tú ahora tienes que contratar las dos, y yo no estoy de acuerdo. Ahora, a diferencia de otras fechas, es solo un partido que va por estadio por la aplicación del canal que tiene los derechos, a diferencia de otras ocasiones donde incluso se han tenido dos partidos que se han jugado en simultáneo. Ahora, no deja de ser raro la forma en que están programando la primera vez, atentando totalmente contra el espectáculo. ¿Hace cuánto que Magallanes no ha sido una campaña como la que está haciendo ahora? Que uno diga... ¿Tú sabes? El otro día dieron el... Yo, de verdad, lo tengo recuerdo primero, de haber visto a Magallanes en primera división. No, yo sí. En los años 80, tú te perdiste el equipo de Ivo Basay, del Chico Jauregui, del Fino Toro, de Adolfo Neff, todavía estaba en esa época en el pórtico de Magallanes, el equipo de Eugenio Jara, que era el director técnico, y que en los años 80, incluso ese equipo llegó a la Copa Libertadores, y si la memoria no me falla, ustedes me van a perdonar, derrotó a Bellavista, equipo uruguayo, en Montevideo, ese equipo de Magallanes. Después vino la debacle con Magallanes, que incluso llegó a la tercera. El otro día, Carlos, estaban en TNT y entregaron el dato que Magallanes no le ganaba a Deportes Temuco en la ciudad de Temuco desde del año 1989, y que esa campaña de Temuco, para aquellos que nos acordamos, esa campaña de Temuco fue espantosa, en lo futbolístico, en la cancha, y también con unas camisetas que tristemente todavía nos acordamos que eran un amarillo con verde, que eran horribles. Creo que debe ser la camiseta más fea de la historia de Temuco, a lo mejor ustedes tienen otra visión, pero ese año fue la última vez que el equipo de Magallanes había ganado a Temuco acá. A lo mejor el dato estaba inexacto, pero claramente, esta ha sido la mejor campaña del equipo carabelero, que juega mañana a las 12.30 con tú, Arturo Fernández Vidal. Horrible horario. Pero me imagino que te las vas a ingeniar para verlo igual. Cuando no me toque despachar, porque nosotros tenemos programa, ah, mañana voy a andar en Melipeuco. En Melipeuco. En Melipeuco. En Melipeuco. A recorrer Melipeuco. Confía en tu señal. A cruzar los dedos. Estamos ya, vamos a volver con el fútbol, vamos a hablar de Lota igual, que está con problemas el equipo de Lota, ya vamos a hablar de eso, eso es en la tercera división. Pero de inmediato vamos, como siempre, todos los días miércoles, con nuestra sección de Deporte Paralímpico, junto con el profesor David Padilla. Profesor Padilla, ¿cómo le va? Un abrazo grande, buenas tardes. Buenas tardes, don Farian, ¿cómo está usted? ¿Cómo está don Carlos? ¿Cómo está la audiencia de uso de deportes? Nosotros todo bien, David, con un poquito de frío el día de hoy, pero aquí estamos, como siempre, en vivo y en directo. Profesor, usted nos cuenta del deporte paralímpico, programaciones, lo que viene también, entre otras deportistas para Tamara Leonelli, todo lo relativo al deporte paralímpico. Así es, bueno, el Comité Paralímpico publicó en su página el calendario 20-22 hasta el mes de julio, con todo lo que es la temporada internacional de campeonatos de diferentes disciplinas, ¿ya? Entonces, hablamos que del 2 al 8 de mayo se va a jugar el Mundial por equipo de Portugal, en Portugal, perdón, de tenis en silla de ruedas, donde el equipo chileno clasificó recientemente en Turquía, liderado por el tenista Jaime Sepúlveda y Brian Tapia. Recordemos que Alexander Cataldo en esa instancia no pudo participar porque estaba lesionado de una muñeca, y después ya él se pudo reponer y seguramente va a estar en esta cita mundialista. Del 5 al 8 de mayo tenemos un campeonato de tenis de mesa en Francia, del 11 al 14 de mayo en Eslovenia, otro campeonato de tenis de mesa, en ambos va a estar Tamara, quien nos va a contar un poco de eso en un rato más. Del 26 al 28 de mayo, el campeonato de atletismo, el Grand Prix en Suiza. También vamos a tener algunos deportistas, no de la región, pero sí nacionales que nos van a representar. Y también el 26 y 29 de mayo, canotaje en la World Cup en Polonia. Ya después nos pasamos al mes de junio, del 9 al 10 de junio, tenemos atletismo, otra vez el Grand Prix en Francia. Tenemos natación del 12 al 18, el campeonato mundial en Portugal. Y ya después en julio tenemos el Judo, el Grand Prix en Brasil, donde justamente uno de nuestros representantes estuvo participando hace poco en una de las competencias donde llegó a las semifinales. Del 8 al 11 de julio, el Powerlifting se encontrará con el Panamericano en Estados Unidos. Recién conversábamos con Carinado, Jorge, quien va a estar presente en esa cita y que seguramente van a estar haciendo el preparatorio en Colombia. Del 8 al 10 de julio estará el trimestre del torneo ITF en Argentina. Y después podrá terminar, estaría del 11 al 17 de junio, básquetbol en silla de la Rueda, Copa América Femenina en Brasil. David, ¿qué tan importante para los deportistas es que vuelvan ya este tipo de actividades, de competencias más recurrentes, que se vieron muchas de ellas impedidas de realizar durante dos años por la pandemia? Y ahora que obviamente, si bien no nos ha dejado la pandemia, se han abierto un poquito más las restricciones y se permite poder viajar y trasladarse sin tantos requisitos. ¿Cuánto influye para el desarrollo y también cuánto afectó estas demoras en poder ya volver a una cierta normalidad? Claro. Mira, bueno, como para cualquier deportista, el viajar a algún campeonato en pandemia, cuando estaban con todas las fases críticas, todos sabemos que fue súper complejo porque no solamente tenían que contar con las inscripciones, con el dinero de poder quedarse, la estadía, la alimentación, sino que además de tener que pagar las cuarentenas que tenían que realizar en algunos países para poder ingresar después al campeonato. Eso mermó a muchos deportistas personalmente acá en la región. Nosotros con el tenis no podíamos salir porque no teníamos los recursos para poder cubrir esa, digamos, esa cuarentena y previa que había que hacer antes de entrar al país. Por lo tanto, en ese sentido, merma el hecho de no poder competir. O sea, podemos estar entrenando a full todos los días, pero si no está el roce competitivo, claramente se nota en la primera competencia que tú tienes. Lo vimos con los tenistas regionales en el Chilo Open y también lo hemos visto con otros deportistas en sus competencias al momento de volver. Por lo tanto, es súper importante esta vuelta para ellos para poder empezar a agarrar roce y ojalá poder obtener los mejores lugares, sobre todo en aquellos campeonatos mundiales que se van a jugar en estos meses. David, ¿en qué momento está hoy Tamara Leonelli? Bueno, Tamara en este momento está a punto de viajar a Italia, en donde va a enfrentar una liga donde junto a un club deportivo allá en Italia y después de eso va a estar en los campeonatos de Francia y de Lodeña, algo que ella nos va a contar en un audio si es que está por ahí y si no lo puedo contar yo. Lo vamos a escuchar ahora, don Carlitos lo presenta. Sí, escuchemos a Tamara Leonelli que nos da detalles de lo que va a ser su participación, su gira por Europa. El torneo más próximo que tengo es ahora que voy a jugar la liga Italia, que me voy el domingo, me juego el 1 de mayo y después de eso el 4 de mayo me tengo que ir a Francia porque jugamos un circuito mundial, ahí obviamente juego por Chile y después de eso el 8 de mayo me voy directo desde Francia hasta Eslovenia porque vamos a jugar un campeonato, un circuito mundial en Eslovenia, igual representando a Chile. Así que esos serían como mis próximos campeonatos, la liga, el campeonato de Francia y Eslovenia. Eso sería hasta ahora. Tamara Leonelli, la estábamos escuchando David con la gira por Europa. Yo te preguntaba por el momento de ella también, más allá del viaje, ¿no? En qué momento deportivo se encuentra hoy en su carrera que ha sido muy exitosa. Bueno, después de Tokio Tamara se quedó en Europa, estuvo en Portugal y desde ahí hizo las gestiones con un club italiano. Tengo entendido que también hay gestiones familiares ahí en donde Tamara va a poder participar en una liga italiana representando a este club de ese país y la idea es poder seguir preparándose con un roce competitivo más fuerte en Europa para estos campeonatos que se vienen más cercanos, que sería el de Francia y el de Eslovenia. Yo creo que en julio también Tamara debiese estar en Argentina y lo que he conversado estábamos un par de semanas atrás y que nosotros como club deportivo también pretendemos apoyar, le estamos postulando un proyecto para eso, es poder lograr que pueda ir a México también a representar a Chile. ¿Es en este momento, David, a nivel regional y nacional, Tamara, quizá una de las máximas exponentes que tenemos en el deporte paralímpico? El estadio de mesa en su categoría claramente es una de las máximas exponentes. A nivel latinoamericana está dos o tres, me equivoco, y a nivel mundial la última, la mejor posición que alcanzó fue la número doce del mundo. Tamara en este momento va a seguir preparándose para poder lograr, de a poco, ir agarrando puntaje y, ¿por qué no?, instalarse nuevamente en los Juegos Paralímpicos de Francia, de París. Y como club, como club Teletón, ¿cuáles son los desafíos, David, para todo lo que viene en este proceso? Ya que lo hablábamos hace cuantos, un par de semanas, con el tenis, que se está volviendo a participar, ha costado mucho. A los deportes en general, que no sean el fútbol, le ha costado mucho el volver a agarrar el ruedo de competencia constante, de campeonatos todos los meses. Ha sido una dificultad, pero ¿en qué están en este momento ustedes como club? Bueno, nosotros estamos desarrollando las disciplinas que ya tenemos como club, que es el tenis de rueda, el básquetbol, el fútbol, también el tenis de mesa, que vamos a retomar, el pala powerlifting, que lo estamos iniciando hace dos años como taller, y hoy día ya tenemos un deportista que, junto a Calinao, seguramente va a ser uno de los representantes de los paros nacionales el próximo año. Así que, en ese sentido, estamos desarrollando los deportes que ya tenemos. Y en el caso del tenis, probablemente tal, como todavía las competencias no están a la mano, sí queremos que tengan por lo menos las cuatro hacia arriba este año, están entrenando bastante duro, como lo habíamos comentado, y también van a participar de torneos convencionales. Por un asunto, más que nada, de competencias, de roce competitivo, como explicaba recién, Carlos, que es distinto al entrenamiento. Cualquier competencia va a ser distinta al entrenamiento. Por lo tanto, ellos ya lo habían hecho el año pasado, donde participaron en un torneo convencional a un solo bote, para exigirse, para poder medirse con personas de pie, donde la verdad es que lo hicieron bastante bien. Y este año su meta es meterse, ojalá, mínimo a los cuartos de final de los campeonatos que vengan tanto a la Muni o en otro lugar. Don David, como siempre, Deporte Paralímpico, los días miércoles en Ufro Deportes. Un abrazo grande, profesor. Un abrazo grande, Fabián. Un abrazo grande, Carlos. Que esté muy bien. Saludos, Ufro Deportes. Tenemos mensajes a través del WhatsApp. Nos pidieron, por favor, que entregáramos este mensaje, que no lo habíamos alcanzado a leer en días anteriores, pero que alude al básquetbol. Es una denuncia contra el club de Abete Muco. Nos dice acá la mamá de uno de los chicos que estaba participando de las divisiones menores de Abete Muco, que su hijo estuvo jugando durante años por ese club y que los dejaron votados. Por eso no tienen series menores, ya que los abandonaron sin ningún comunicado ni nada. Además nos agregan que tienen que justificar la plata que pidieron en el municipio por la formación y nuevamente participarán en una liga por cumplir. Nos escribe Katherine. Ahí está el mensaje, Katherine. Creo que sería importante que conversemos con la gente de Abete Muco no solo por lo que ocurre con el plantel profesional, que lamentablemente lo hemos estado difundiendo permanentemente. Le ha ido muy mal durante esta temporada. Es de las peores participaciones de un equipo en la historia de la Liga Nacional de Básquetbol. Pero también se agregan situaciones en las series menores. Eso fue durante el periodo de pandemia en el Cristo Rigor. Ese fue el lapso donde las divisiones menores, de hecho la Liga se demoró un poco en comenzar y no jugaron las divisiones menores y ahí es donde se nota el abandono. De hecho, hay muchos jóvenes que incluso han tenido la posibilidad de llegar nuevamente al club, al primer equipo y la desilusión que han tenido por todo lo que pasó, no han tomado esa decisión de volver. Es algo bastante complejo, pero sin ánimo de justificar lo que pasó, que es muy feo. Lamentablemente en todo el deporte formativo, en todo el deporte formativo, se vivió esta situación incluso en el fútbol. Es una situación lamentable porque se han perdido generaciones, dos generaciones por lo menos. Y de hecho, lo que pasó en el último sudamericano femenino que se disputó en Calera, ¿cierto? Es una muestra de eso. Es un equipo que su primera competencia formal fue ese sudamericano. O sea, el poco respeto que hubo por las distintas instituciones hacia el deporte formativo es lamentable y lo de Avetemuco raya lo grotesco incluso. Más mensajes de ustedes. Ahora vamos con el fútbol de inmediato y nos dicen por acá, ya una vez los hinchas nos organizamos y le quitamos el club a Nehuen, ¿por qué no hacerlo nuevamente? ¿No podríamos apelar a la forma en la cual Marchand compró acciones a la corporación y luego vendérselas a Marcelo Salas? Nos preguntan acá, ¿no hay algo de apropiación ilícita por parte de esa directiva? Lo cuestionable sería la forma en la que la corporación vende acciones sin preguntar a los socios. Mensaje que nos envía Don José. Más por acá. A ver, para los amantes del fútbol, este día sábado, por los octavos de final de la serie Honor del Regional se enfrentan San Antonio Unido versus Viviano Magdaleno en la mítica cancha del bajo. Ahí está bien puesto el adjetivo, ¿no? Mítica. Está bueno ese. ¿Tú crees que es mítica? Sí. Sí, por supuesto. Sin lugar a dudas. Partido que promete muchísimo. Y agreguen acá, el profesor Arán podría darse una vuelta para ver fútbol e ideas de juego. Saludos nos envía Ignacio desde San Antonio. Más mensajes. Esa hay que mejorarlo un poquito hacia esa cancha, hay que decirlo, la del bajo. Está como... Cancha sintética. Sí, pero está un poquito dejada, como dice, como dice lo más antiguo, está dejada de la mano... ¿Hace? Hace tiempo que no voy al bajo. La última vez que fui al bajo me acuerdo que hubo un conato entre algunos integrantes de la plantilla de Deportes Temuco. ¿Historia antigua? ¿De la división? No, no, no. Fuera de la cancha. No, pero hay un proyecto, o se está trabajando en ir a dar un proyecto para cambiar la superficie de la cancha que no ha recibido modificaciones desde que se inauguró. Que se reinauguró, ¿no es cierto? Antes de la cancha de tierra, ahora es sintética. Sí. La cancha del bajo. Bueno, más mensajes. Buenas tardes. Imposible no recurrir a mi memoria remota y tener nítidos los recuerdos del Magallanes de los años 80 con su clásico sponsor, Bulko, y alineando con su crack. Mira, se me olvidó el crack. Luis Marcoleta. Yo cuando lo cité hace poco y mencioné a varios jugadores y no mencioné a Luis Marcoleta. Julio Suazo también estaba en ese equipo volante que después formó parte del Cobresal de los años 80. Elfino Toro, Rojas, Marcoleta, Bernal. ¿Quién más está? Benedicto Pereira, entre otros, ¿no es cierto? Gracias. Aquí nos escribe por acá, Patricio Silva. Gracias, Pato, por el recuerdo también con Magallanes. La mandan saludos al profe David, como siempre, el día miércoles de Deporte Paralímpico, por acá. A ver, era inexacto el dato de TNT. Magallanes nos ganó 4 a 0 jugando con Temuco como local en la primera fecha del torneo de tercera del 2018. 2008 será eso, ¿no? 2018-2008. Pero puede haber sido en fútbol profesional. En profesionalismo, claro, desde el 89. Ahora, imagina, la gente lo menciona, tú también lo señalabas acordándose de Magallanes de la década de los 80. Sí. Todo el tiempo que ha pasado, Magallanes juega muy bien. Es un equipo que es totalmente distinto al resto de la categoría. O sea, Aránguiz, Cortés, dominan el mediocampo y les programan el partido un jueves a las 12 y media cuando están haciendo su mejor campaña en años. O sea, es absurdo lo del NFP. Perdona, tú siempre estás más cercano a la interna, al riñón de Arturo Fernández Vial. ¿Dieron alguna explicación para semejante programación de poner el partido del líder del campeonato el jueves a las 12 y media? ¿Dieron alguna explicación? El partido estaba programado originalmente a las 13 y media. ¿Ya? De hecho, cuando hizo la publicidad TNT de la fecha, con el cambio ya realizado a través de sus redes sociales, seguía apareciendo a las 3 y media el partido. Después se modifica por decisión de la ANFP a las 12.30 y no fue más que eso. De hecho, hicieron hasta bromas con la programación. Ojo, ahora se viene el partido a las 9 de la mañana un jueves. ¿Seguro? Sí, yo encuentro absurdo el que programen un día de semana. Porque primero, ya, los horarios de la primera vez, y la gente, el hincha, da fe de lo que voy a decir. Ya son malos. O sea, un lunes a las 5 de la tarde o miércoles a las 5 de la tarde con los tacos que hay, por ejemplo, aquí en Temuco para trasladarse. En otras comunas es peor la situación. Ya es complejo. Cuesta ir al estadio. Imagínate que un partido a las 12.30 horas, no solo que te cuesta ir al estadio, también te cuesta verlo porque la gente está trabajando a esa hora. No es ni siquiera que esté en la hora de almuerzo. Entonces, es muy complejo lo que están haciendo con la categoría. Que además, lo impresentable del arbitraje, lo que pasa con las transmisiones, ayer lo de Copiapó fue horrible el gol que cobraron. El gol picó afuera. En ningún momento entró. No entró la pelota. ¿Y sabes qué pasa? El tema es que marcan goles que la pelota no entra y invalidan goles que la pelota sí entró. La verdad es que es insólito. Yo creo que ninguno es perfecto. Ninguno de nosotros es perfecto. Nos podemos equivocar. Pero hay errores en todos los partidos y todas las fechas hay a lo menos un error. Entonces, esto es lamentable lo que está pasando con el arbitraje en primera vez y no hay vara, así que nada que hacer. El último mensaje que alcanzo a leer, señores, ese equipo de Magallanes con Jaure y el Fino Toro. También nos recordaba a Marcoleta que estuvo en ese plantel de las Libertadores. Si la memoria no me falla, eso fue el 85. El 85, campeón de las Libertadores. Es argentino juniors. Otra época en el fútbol. Vamos al corte y ya estamos de regreso. Tenemos muchos mensajes más y, por supuesto, mucho más en esta emisión de UFRO Deportes. En sus 40 años de vida institucional, la Universidad de la Frontera ha formado profesores y profesoras que, con un reconocido sello disciplinario, hoy lideran el cambio que la educación necesita. Porque educar sí importa. Pedagogías UFRO, vocación que transforma. Admisión 2022. Universidad acreditada en todas las áreas. Armada para los chilenos. Archie, somos lo que Chile escuche. UFRO Radio, por la libertad de opinión y de expresión. En Temuco, 89.3. Angol, 94.1. UFRO Radio, 89.3, 94.1. Y para todo el mundo, UFRO Medios.cl. Cuando quieras denunciar, WhatsApp UFRO Radio, más cincuenta y seis, nueve, setenta y uno, cuarenta y uno, cincuenta cero siete. Ahora, cuando quieras, estamos a tu servicio. WhatsApp UFRO Radio, más cincuenta y seis, nueve, setenta y uno, cuarenta y uno, cincuenta cero siete. UFRO Radio, más cerca de ustedes. Muy bien, acá estamos. Como siempre, UFRO Deportes nos dicen que Carlitos cuente su rendimiento en el partido de fútbol siete contra la coordinación de deportes. Claramente ese mensaje está direccionado, Carlos. No, y tiene que haber sido alguien que fuese, éramos los jugadores nomás. Ya. Así que, bueno. ¿Quieres contar? Tu rostro me dice que no. Es que, no, si yo puedo contarlo, no tuve una buena jornada. La lluvia me pasó una mala cuenta. Jugamos, nos ganaron bien por cuatro o cinco goles. Entonces, vamos descontando, así que no tengo un marcador exacto. Ya. Y me perdí, a ver, sacar la cuenta, unos diez goles solo. Está bien. Bueno. Con eso lo digo todo. Somos UFRO Deportes. No, pero después, a mi favor, a mi favor, estamos preparando el inicio de la Liga Araucanía de Básquetbol que comienza el 8 de mayo, donde yo juego y tenía entrenamiento, entonces dosifiqué en el partido de fútbol, lo hice como un partido de entrenamiento. Está bien. Nos decían, a lo mejor tenemos que prestarle la iluminación, ¿eh? Nos decía nuestro productor de, ¿por qué Magallanes juega a las 12.30? Porque el estadio de San Bernardo no tiene iluminación. Bueno, a lo mejor Magallanes quiere seguir haciendo de local en su estadio y no va a renunciar a eso, lo cual me parece lógico. Ese estadio que está en muy malas condiciones, muy malas condiciones. Hemos tenido la, no sé si fortuna de ir por lo menos en, yo he ido en tres oportunidades a ese estadio. No, no, no me he tocado. No te has perdido de nada. Y no tiene iluminación, los baños están en muy mal estado, los tablones en algunas partes habían clavos que estaban salidos, como el de Los Ángeles. No tiene casetas. La verdad es que es un estadio probablemente de los de más mal estado en la categoría, en el ascenso. Y allí es donde se bloquea el Magallanes. Entonces, pero si nos dicen que no tiene iluminación, pero ¿por qué no jugarlo a lo mejor a las 6 y media? O llevarlo a otro estadio. Llevarlo a otro estadio, pero Magallanes a lo mejor no quería renunciar a su localía. Lo que voy a leer ahora nos da pie para después ya presentar a nuestro siguiente entrevistado. Nos dicen por acá, don Carlito Sepúlveda, aquí le mando un abrazo grande. Carlos es fanático del fútbol, pero yo creo que es 10 veces más fanático del boxeo que del fútbol. Y nos dice, comparto con ustedes esta excelente columna escrita por el experto en boxeo, Jorge Droglias, sobre el gran boxeador Carlos Lucas. La vamos a leer ya después de Carlos con mayor atención. Pero a propósito del gran Carlos Lucas, que falleció ayer, estamos en contacto con el representante del Comité Olímpico, don Héctor Sandoval. Don Héctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, sufro de deportes, los saluda. Buenas tardes, a la disposición de ustedes. Gracias Héctor. Cuéntenos, ¿cuánto golpea el fallecimiento de Carlos Lucas? ¿Cuál es la importancia de Carlos Lucas? ¿Quién era Carlos Lucas en el mundo del boxeo chileno? Creo que mirándolo bien, tuve la dicha de conocerlo, compartir con él algunas conversaciones en el mismo Comité Olímpico. Hay que destacar primeramente la humildad de él, porque él nunca tuvo conciencia de lo tremendo impacto que causó a nivel sudamericano la medalla de él, especialmente aquí en la región. Era un hombre que hay cosas que cuesta dimensionarla. Cuando hoy día vemos que si tú no vas con viático, que si no vas con un staff de médico, no vas con llevar tu preparador físico, tu entrenador, tú no viajas. ¿Saben ustedes que los tres, Fabián, Tostaria y él, no llevaron a sus entrenadores? Que no tenían ni zapatillas con qué participar. ¿Saben? ¿Saben que no le pasaban nada? Eran amateos, es el espíritu olímpico, amateos. Nadie les apoyaba. Díganme ahora, si ese legado que él dejó, ¿dónde se perdió? Estamos hablando, Héctor, que Carlos Lucas obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Melbourne, 1956. O sea, han pasado 66 años desde esa época. Y en el boxeo, Héctor, ¿cómo era el estilo de Carlos Lucas? ¿Cómo boxeaba Carlos Lucas? Era un que se me empezaba. Don Héctor, se nos está cortando un poquito la llamada telefónica, así que a ver, le he pedido si se pudiera ubicar mejor para que lo podamos recibir de buena manera. Ya vamos a estar, ya vamos a estar con usted cuando podamos recuperar el contacto. Tenemos más mensajes de ustedes que nos escriben a esta hora. Por acá, a ver qué es lo que nos dicen. Señores periodistas, buenas tardes. ¿Cómo olvidar la cancha del bajo con su carpeta de césped de Porta Estemuco en el regional de Concepción con algunos jugadores que nos están citando acá? Algunos de ellos que eran instructores del regimiento Tucapel y que cada domingo defendían al club de Porta Estemuco. El Mocho Marín nos recuerda a la de Porta Estemuco en esa época jugando en el bajo. Hace años, sí, claro, Temuco también jugó en el bajo. Siempre Don Juan Rodríguez nos contaba esa historia. Más mensajes por acá y aluden directamente a Deportes Temuco. No podemos depender de los jugadores lesionados. El equipo no tiene jerarquía y punto. Un defensa debería ser tan rápido como un delantero. En teoría, ¿no? Me imagino que se refiere a lo que ocurrió con Jormann Zapata, que el otro día la verdad es que nos volvió loco a toda la defensa. El excelente Jormann Zapata, ¿no? Más mensajes. Ese típico jugador irritante, Zapata. Pero eso forma parte. No, es que me refiero aquí a irritante en el sentido de que es bueno para la pelota. Es bueno para la pelota. Quizás es desordenado tácticamente, pero es un jugador que es talentoso y todas las faltas las exageraban, entonces daban ganas de... Perdona, perdona, pero cuando Villagra le pone el pisotón en el primer tiempo, que después de esa jugada es donde se genera la expulsión de Donoso. Sí. No, ese pisotón fue completo, o sea... No, no, esa no, pero en otra jugada la tocaba, sentía el contacto y caía rápidamente. Dime una cosa, en tu equipo, ¿te gustaría tener un Jormann Zapata? Ah, sí. Obviamente. Obviamente. No voy a decir que soy yo, pero... O sea, si a mí me dijera, no, existe la posibilidad de que Jormann Zapata se venía a Temuco, te la afirmo de inmediato. Tremendo jugador, muy buen delantero. Rápido, habilidoso. El año pasado también anduvo bien. Sí, pero este año yo creo que ya explotó, ¿no? Ya explota este año y el esquema que utiliza Magallanes, además, le permite desenvolverse mucho porque tiene harto trajín por la banda y harto espacio para correr y hacer diagonales. Entonces eso le termina generando muchas opciones, pero muy, muy buen jugador. No, nada que decir. Nos agregan más mensajes a través del WhatsApp. Carlos Lucas también obtuvo medalla de bronce en los Panamericanos de Chicago de 1953. Muchas gracias. A ver si alcanzo a leer algo de la columna que nos enviaron por acá y que dice así. El último de los participantes fue Carlos Lucas, quien no tenía mayores aspiraciones debido a lo difícil de su categoría de semi-pesados. Generalmente dominada por competidores de Europa del Este, Lucas, apodado él solitario, era un púgil de Villarrica, quien se veía obligado a entrenar en un lugar sin circuito de boxeo y todo de manera solitaria y esporádica, combatiendo en Valdivia y en los torneos nacionales en Santiago. Se forjó a sí mismo y eso fue su fortaleza, pero a su vez su debilidad. Esto le dio empuje, pero lo alejó del boxeo más técnico y cuando llegó a los Juegos Olímpicos se vio su falta de ring. Así y todo, al encontrarse rivales complejos por su boxeo negativo, como lo dice el artículo de la revista Estadio de aquella época, los rivales de Europa del Este expertos en amarrar y trabar peleas. Finalmente, cuando dio sus pasos a semifinales a combatir con el rumano Negrea, quien al segundo asalto tuvo la rotura de sus guantes y la organización no encontraba otro par, lo que hizo que pudiera recuperarse rápidamente y ganar el combate. Esta historia parece el sino siniestro que pende sobre el deporte chileno, pero también tiene relación con las precarias condiciones de entrenamiento existentes en Chile, que eran los que nos comentaba Don Héctor Sandoval, y que en el caso de Lucas no tenía púgiles de su peso y tampoco un circuito de competencia en su natal Villarrica. Lamentablemente no pudimos retomar el contacto, pero sin duda que estábamos, ayer lo dijimos, ayer Nano Barría nos avisó a través del WhatsApp que había fallecido el gran Carlos Lucas y nosotros precisamente con Carlitos estuvimos en Villarrica el año pasado en el marco de la Liga Nacional de Básquetbol Femenina, en el gimnasio Carlos Lucas, que lleva su nombre, precioso gimnasio. Sí, hermoso el gimnasio de Villarrica, pero qué importante es que a los deportistas, a las personas que hicieron mucho por nuestro país, dejar en alto nuestra bandera, se les entregue un homenaje en vida. Él tuvo esa posibilidad, el gimnasio municipal de Villarrica lleva su nombre, porque se reconoce el aporte que es para la comuna, el llevar el deporte, el nombre de Villarrica por el mundo entero. Bueno, ¿cuántos medallistas olímpicos tenemos? Muy pocos, así que ahí está dentro de los más grandes Carlos Lucas. Vamos al corte y ya estamos de regreso para hablar de deportes Temuco. ¿Emitió algún comunicado la dirigencia de Temuco o no? Después de los hechos acaecidos el sábado. Actualizo cada rato las redes sociales y hasta el día de hoy, cinco días después todavía no pasa nada. ¿Y tenemos ya la sanción de la NFP? Si es que hay sanción, nada tampoco. No había nada. Nada tampoco. Ya, vamos al corte y ya estamos de regreso. En sus 40 años de vida institucional, la Universidad de la Frontera ha formado profesores y profesoras que con un reconocido sello disciplinario hoy lideran el cambio que la educación necesita. Porque educar sí importa. Pedagogías UFRO. Vocación que transforma. Admisión 2022. Universidad acreditada en todas las áreas. Adscrita a gratuidad. En UFRO Radio, la libertad de opinión y de expresión están dentro de los derechos humanos sin distinción alguna. Las radios de Chile, como una de las instituciones más creíbles de nuestro país, reitera el compromiso con la libertad de expresión y opinión, así como con la pluralidad y multipropiedad de los medios de comunicación. Archie, siempre por el derecho de una opinión libre e informada para los chilenos. Archie, somos lo que Chile escuche. UFRO Radio, por la libertad de opinión y de expresión. En Temuco, ochenta y nueve punto tres. Angol, noventa y cuatro punto uno. UFRO Radio, ochenta y nueve punto tres, noventa y cuatro punto uno. Y para todo el mundo, ufromedios.cl. Cuando quieras denunciar, Whatsapp, UFRO Radio, más cincuenta y seis, nueve, setenta y uno, cuarenta y uno, cincuenta cero siete. Ahora, cuando quieras, estamos a tu servicio. Whatsapp, UFRO Radio, más cincuenta y seis, nueve, setenta y uno, cuarenta y uno, cincuenta cero siete. UFRO Radio, más cerca de ustedes. Gracias, José Antonio. Último bloque de UFRO Deportes. Leo el comunicado oficial del Club de Deportes Lota Schwager. Hashtag, el minero jamás retrocede, dice el lema de Lota. El club comunica oficialmente a sus hinchas y opinión pública que el próximo jueves 21 de abril a las 22 horas, mañana, por las pantallas de Más TV, se emitirá un programa especial dando a conocer la compleja situación actual y su participación en el campeonato de tercera división A. El club evalúa detener sus operaciones, operaciones, perdón, por falta de apoyo comprometido por autoridades locales y entidades particulares, lo cual perjudica el desarrollo financiero del campeonato. Todos los antecedentes serán presentados el día jueves 21 desde las 22 horas en el programa especial de Lota Schwager TV, Gerencia General del Club de Deportes Lota Schwager. Una lástima que una vez más, y lo digo en serio, una vez más Lota esté con problemas. También tuve la oportunidad de ir en varias oportunidades al estadio Federico Schwager. ¿Tú lo conociste, el Federico Schwager? El antiguo, sí. El antiguo, sí. El nuevo, no. No, yo el de... El remodelado. El nuevo no lo conozco, no. Pero que el nuevo tiene cancha sintética y que es... Es más pequeñito. Es más pequeño, sí. La maldición de los equipos del Biodio. Tan mala, es tan mala. Guachipato es el que saca la cara. Sí, sí, la saca porque ha tenido una administración mucho más solvente que lo otro. Udeconce también no ha pasado por esos problemas. Pero deportivamente la ha ido mal. Deportivamente la ha ido mal, pero Naval, Vial, Concepción, Lota, han estado rondando entre la participación y la quiebra constantemente en un limbo que es bastante complejo. Lota viene de tener dos lotas, nada. Se habían solucionado, limado las perezas. Vuelve a tener un solo Lota en tercera A. Se veía un proyecto que se estaba trabajando serio. Tengo algunos conocidos que son de Lota. Y que veían con ilusión lo que se venía. Tuvo algunos partidos buenos en pretemporada, pero bueno. Es la maldición de los equipos. Con el dicho de... Al empate, Chuaquer. Al empate, Vial. No, no, no. Ahora es al empate, Vial. Oye, yo te voy a decir algo. Antes que se me olvide. Ayer era el Día Mundial de los Simpsons. La serie animada. Ayer pasaron varias cosas. Sí, la serie animada. Estrenaron los dos primeros capítulos de Better Call Saul. De la temporada 6. Así que los pude ver anoche. Los dos primeros capítulos de Better Call Saul. A mi juicio, junto con Breaking Bad. ¿No es cierto? La mejor serie de todos los tiempos. Además, tocó Kiss anoche en Santiago. Y que hoy día toca de nuevo en Santiago. No sé si vieron las imágenes. Un show muy propio de Kiss. Con harta parafernalia. Fuego artificial. Fuego. ¿Ah? Fuego. Claro. Harto show. Lo que es Kiss. Y además, Los Simpsons. Sí, Los Simpsons. Los que están de aniversario. Pero, ¿por qué? A lo que voy. A lo que voy rápidamente. Hay un capítulo de Los Simpsons. Donde el director Skinner castiga a Bart. Y lo lleva a buscar un cometa. Entonces, vale. Dice, 10 horas, 30 minutos, no hay cometa. 20 horas, 30 minutos, no hay cometa. Podríamos hacer lo mismo. Cinco días, no hay comunicado. No hay comunicado de Deportes Temuco. Podríamos hacer lo mismo. ¿Y tú serías Bart? No, Bart del castigado. Ok. ¿Qué pasa con Deportes Temuco? ¿Se emitió comunicado o no? No. Don Juan Pedro Peña, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Fabián? Gusto saludarte a ti. Iba a decir Pancho, ¿ah? Pero mira. La costumbre, mira, mira. Porque ahí está Carlos. Abrazo para ti, Carlitos. No, y la... Disculpa lo poco. Pancho, otra cosa. No, porque somos todos del equipo. Ya, Jota. De equipo. ¿Qué pasa con Temuco? ¿Hay algún comunicado, Jota, o no? No, pues no hay ningún comunicado. Ayer que escuchamos en voz del gerente deportivo, ¿no? Luis Landeros, que siempre uno puede opinar que tiene muy buena voluntad para enfrentar temas, cuando incluso está peleaguda la cosa, pero que en términos concretos no es más ni menos que la buena intención, la buena disposición, pero no mucho más, ¿no? Eso es lo cierto y lo contundente. Uno valora que esté disponible para, de alguna manera, de alguna manera lo digo, dar la cara, pero no es la esencia de lo que están pidiendo los ultras, los hinchas, simpatizantes, seguidores, incluso abonados del club de deportes Temuco para un poco establecer un contacto más directo, ¿no? Un contacto más fluido. Cuestión que uno, dentro de lo que ya conoce a estas alturas, Fabián, sin querer para nada justificarlo, no es muy dada la dirigencia de establecer estos puentes y tantas veces que hemos dicho perimitos, a sus seguidores, albiverdes. J, ahora, ¿no es Landeros al que le corresponde explicar situaciones netamente administrativas y de la relación del club con la hinchada? No, no es. Por eso te decía yo. Se valora que él aparezca, pero evidentemente que ideal sería que el presidente, Marcelo Salas, que el vicepresidente Raúl Gélez, que yo insisto, yo tengo clarísimo que eso no va a ocurrir, y me parece que ellos no van a estar nunca dispuestos, digamos, a establecer fluidas relaciones con hinchas, menos con medios de comunicación, porque así lo han demostrado en la práctica, no es su estilo, en definitiva. Quizás, pero tampoco ha estado muy dado a establecer comunicación, al menos con los medios, y entiendo que sí ha tenido intención de establecer contacto con barristas del club de Deportes Temuco a propósito de la crisis, es el gerente administrativo, Fernando Navarrete. De la NFP tampoco hubo nada, ¿no? Todavía no se sabe el resultado del Tribunal de Penas. No, hasta ahora no se conoce decisión del Tribunal de Penas. Además, sí se sabe que el plantel profesional del cuadro de Deportes Temuco ya está en la región de Valparaíso Interior, está en Los Andes, en este momento, Fabián, recordemos que ayer lo comentábamos aquí en Ufo Deportes, el plantel profesional se fue en horas de la noche, 23 horas de ayer, de la noche de ayer, martes, en bus rumbo a Los Andes. Allí está alojado, entrenado ahora, a las 18 horas, un último entrenamiento previo al partido que recordemos se juega mañana a las 20.30 en el Estadio Municipal San Felipeño. Me cuentan, Fabián, pero esto no está consolidado. Así que te lo puedo solo indicar, siempre subrayamos cuando tenemos un dato parcial solamente y no consolidado. Subrayamos que es a modo de especulación que algunos cambios tiene la nómina de 18. No podemos verificar y no podemos confirmar cuáles han sido esos cambios. Y hay otra especulación que, insisto, está solo a modo de especulación, que pudiese haber, y lo vamos a tener que confirmarme sinceramente mañana, cambio en el arco, fíjate. Veremos si eso se cumple. Ah. Bueno, ¿supiste algo de los jugadores? ¿Cómo tomaron la decisión del club de enviarlos de ida y vuelta en bus? Nunca la reciben bien, pero a estas alturas los jugadores ya la tienen asumida. Mira, esa es la verdad. Nunca es positivo el hacer un viaje a la zona central y de vuelta en bus, pero lo que se explicaba, ¿no? La combinación aérea significaba que ellos estuvieran muy en la madrugada en el aeropuerto con una espera, tú sabes, que de mínimo dos horas. Entonces esa espera era mucho más tediosa que venirse, entre comillas, ¿no? Más descansados en un viaje nocturno, tanto en la ida como en el regreso. Se asumió la situación así nomás. Y te insisto, no es que estén muertos de la risa y que rico que hacemos un ida y vuelta en bus, pero ya lo tienen, y es lo que uno ha captado, ¿no? Medio asumido los futbolistas. Igual son casi dos días para recuperarse del viaje. Hoy día, mañana. Pero estás hablando de que de Temuco a Los Andes, San Felipe, son aproximadamente, si te vas rápido, sin ningún tipo de paralización, en bus son cerca de nueve horas, o sea, son 18 horas en bus. Para un equipo profesional es muchísimo. Sí, huele harto. Me parece, ¿no, Jota? Yo no estoy de acuerdo con la decisión, porque claro, te decían que no hubo posibilidades de hacer el tema del viaje en avión producto de los... Ay, se me fue la palabra. La combinación. La combinación. La combinación, gracias. La combinación aérea, pero la programación se sabía hace 20 días, pues, Jota. Eso mismo iba... Igual ahí hay un problema de planificación, porque se sabe con anticipación en la programación. Jota, respecto a lo... Tú mencionas que pueden haber cambios. Todavía la espera, obviamente, de una confirmación al respecto. ¿Eso influiría también en un posible cambio en el once titular? Claro, en el arco. En el arco, claro. Evidentemente. Yo sería cauto, fíjate. A veces yo estoy en condiciones de jugármela por... Esta va a ser la formación. En esta pasa, Carlos Fabián. La verdad es que no estoy en condiciones de jugármela por cuál podría ser la oncena. De hecho, es más, yo en la previa, y en la previa te hablo de la jornada de ayer, pensaba que iban a ir los mismos 18. En última instancia, a lo mejor, porque no pudimos estar en la salida del bus, que fue en un céntrico hotel, ahí en la avenida Alemania. Desde allí salió la mantilla del cuadro de Puerto Estemoco. No pudimos estar ahí. Que in situ pudimos haber confirmado a los 18 viajeros. Pero sí tengo que ratificar un dato bien concreto y específico. Sebastián López no viajó. O sea, un dato, ¿no? Que si alguien pensó, ah, hay un cambio en el arco porque López ya está en... No. Sebastián López, el argentino, no viajó. Así que la única alternativa, si es que llega a cumplirse lo del cambio en el arco, que es una especulación, insisto, es que Elías Hartar fuera titular. Lo que igual, visto así de afuera, repito y subrayo, si es que se llega a dar, sería extraño y quitarle fuerte el piso a Alarcón González, ¿no? Y además me parecería extremadamente injusto, Juan Pedro, considerando que el Alcón salvó varios partidos previos. Y no creo que sea solo por el primer gol del partido pasado. O sea, es que aparte del gol de Aránguiz, ¿de qué otra jugada puede responsabilizar a González? Ya, pero estamos hablando del portero. Si fuera por eso, habría que sacarlo a todo. Por un error, sacarlo al tiro no tendría sentido y podría quizás reflejar algo de desesperación por parte del entrenador también buscando darle la vuelta al asunto, que se ve bastante complejo. Difícil. Jota, 30 segundos, los últimos. Probable equipo de San Felipe. Me llegó de allá de la Concagua. No es mucha novedad Fabián Carlos porque sería el mismo que enfrentó la última fecha. Es decir, Ibarcache en portería, tiene fractura de nariz el jugador Melo. Recordemos exarquero del cuadro de Porto Estemuco de escasísima presencia en el cuadro Oliverde. Ibarcache, como te decía en la portería, Salinas, Pino, Mesa y González en extrema defensa. Ormeño Césped en el medio campo conteniendo. Más en la salida. Reyes por un lado, Riveros por otro. Gallegos en el enganche. Y Aguirre, mira, Aguirre, comandando el ataque del cuadro de San Felipe. Gracias, Jota. Abrazo, muchachos. Que estén muy bien. Nos vemos mañana. Y nos vemos mañana, Carlos Hernández. Rápidamente. Ya estamos en la hora. Sí, por favor. Un segundito. Habló Jairo Castro, presidente de Lota. Dice que en este momento la posibilidad más concreta es bajar el club y cerrarlo. Solo un milagro como el del 2007 salvará al equipo porque personas que se comprometieron a auspiciar se escaparon a último minuto. y dice que comprar Lota cuesta 500 millones de pesos. Nos vamos. Muchas gracias. Somos Ufro Deportes junto con don Carlos Hernández el día de hoy, Alvarito Morales en la producción y José Antonio en los mandos técnicos y todo nuestro equipo televisivo también. Que les vaya bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Ufro Deportes Un completo equipo de profesionales analiza todo el acontecer deportivo de la región, el país y el mundo por radio y televisión. Ufro Deportes Este domingo